Vamos ahora a vía telefónica hasta el municipio de Nacajuca. Cirilo Cruz Dionisio es secretario del Ayuntamiento de Nacajuca y es que pues ha surgido una duda. Él ha ganado un laudo que inició desde hace 18 años. Le gana al ayuntamiento. Él está en el ayuntamiento, ahora es secretario de la Administración Municipal. Yo agradezco que tome la llamada para que nos aclare el punto porque al parecer pues ha desistido, pero quiero que lo confirme. ¿Cómo le va, secretario? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a su amplio auditorio. Un saludo a todos. Para que nos platique, secretario, sobre este laudo, usted gana el litigio. ¿Qué va a pasar con estos recursos? Bueno, mira, eso es un cuento largo de contar, pero vamos a abreviarlo. Claro. Empezó hace 18 años, como bien le dices, todo es un tema jurídico, ilegal, legítimo, cuando un trabajador ve lesionado a sus derechos, bueno, pues emprende una lucha en ese tema. Y así lo hicimos nosotros junto con muchos otros compañeros en Nacaucas. En ese tiempo, pues, hubo una situación laboral que lesionaba los derechos de muchos. Y por fortuna, una gran cantidad de ellos, pues, han tenido ya la manera de solucionar su problema. Bueno, nosotros este laudo lo tenemos ganado hace 6, 7 años, tiene, como bien le dices, más de 18 años. Y bueno, las circunstancias eran que nosotros no la habíamos peleado porque veníamos considerando que no eran los tiempos. Entonces, por fortuna, bueno, ahorita la ciudadanía da la confianza que una joven metida en el tema de la lucha de hace mucho tiempo, la licenciada Sheila, pues sea la alcaldesa de Nacajuca, con la licenciada Sheila nos une una relación no solamente de amistad con ella y su familia, sino también de lucha desde hace muchísimo tiempo, cuando ella era todavía una joven muy, muy entusiasta. Entonces, nos llama a colaborar con ella y nosotros este tema lo conocíamos desde el inicio y desde el inicio le planteamos la situación de que había esa condición y que nosotros íbamos a solucionarlo. Con suerte que ahorita, bueno, hemos tomado la decisión de ya no promover absolutamente nada de ese laudo. No vamos a hacernos otros obstáculos para que a Nacajuca le vaya mejor bajo la dirección de la licenciada Sheila, que yo creo que es de los mejores municipios que hay ahorita en cuanto a gobernanza, en cuanto a gobernabilidad, en cuanto a resultados, eficacia y el trato hacia la gente. Entonces, no estamos en esa pesitura de poder reclamar algo que legal, jurídica y legítimamente corresponde, pero que también socialmente ahorita consideramos que no es lo correcto. ¿Qué va a pasar entonces, ayunos a entender? ¿Renuncia a este laudo que gana de manera legal y por qué motivos lo hace? Bueno, dejamos de promoverlo para que el ayuntamiento considere lo que tenga que considerar. Nosotros ya no vamos a meter ninguna defensa jurídica y prácticamente es una renuncia al derecho porque consideramos que no es, en el momento ahorita es ayudar a la Nacajuca, ayudar a la administración, ayudar a los que más lo puedan. ¿Es porque es usted funcionario actualmente? ¿Es por eso? No, bueno, es una circunstancia que se da, que está en el momento, y que, bueno, si se nos está dando la oportunidad de aplicar lo poco o mucho que sabemos para poder ayudar al pueblo de Nacajuca, pues no vamos a hacer obstáculos nosotros en ningún momento para lograr ese platico. Me surge la duda, ¿lo que reclamaban entonces no era legal? No, claro que sí, claro que era legal. Y es legítimo, solo que uno tiene la decisión personal de decir, declino a esto o no declino de acuerdo a las circunstancias. Y yo en este momento estamos tomando la decisión de ponerle un alto a esto y poder trasladarlo de la mejor manera y una de las mejores maneras, yo creo que es dejar de promover, dejar de hacer cosas y que esto hasta ahí termine. Quizá por el tiempo el monto es alto, es como más o menos como 7 millones pesos más, pesos menos, pero ¿cuál es el procedimiento para que se haga efecto? Porque a lo mejor con decir, no lo quiero, pero alguien más pueda reclamar ese monto, tomando en cuenta que también hay otros exfuncionarios o otros extrabajadores del ayuntamiento que están en la misma situación. Es un tema individual, aunque sea un tema de demanda colectiva, cada quien puede decidir en lo personal que hacer. Algunos compañeros que están en su derecho lo van a reclamar. Y digo, no es ningún tema fuera de la ley, es un tema que está enmarcado completamente en el tema jurídico y seguramente van a seguir. Yo en lo personal estoy decidiendo ya no continuar con esto y buscar la mejor ley. Y para que se concrete, secretario, ¿cuál es el procedimiento? ¿Plantarás usted el escrito o nada más con decirlo? Estamos emitiendo, en efecto, unos escritos de desistimiento ante los juzgados que están involucrados en el caso y ellos determinarán qué es lo que tenga que pasar. Pero nosotros, de manera personal, hemos hecho esa situación. ¿Ni un solo peso, ni una sola parte de lo que se contempla como una indemnización, nada? Espero que los que saben de leyes, en este caso los juzgados, determinen los producentes, pero nosotros en lo personal hemos dejado de promover esa condición de pago. ¿Es un acto de buena voluntad, es el término correcto? Podría tomarse, sí, aunque yo creo que es de responsabilidad también. Es decir, bueno, los que estamos muy objetivos en la lucha de esto desde hace muchísimo tiempo, nos mueven otro tipo de cosas y en su momento las decisiones que se toman son en ese sentido. ¿Ni usted ni otra persona puede hacer solicitud de algún cobro, entonces? Esperemos que ninguna otra persona más. Muy bien. Aprecio, secretario, que tome la llamada. Le envío un fuerte abrazo, Cirilo Cruz Dionisio, y para que nos ayudara a entender y aclarar justamente, porque hay muchas versiones que dicen se va a autopagar ahora que es secretario del ayuntamiento, pero por eso era la intención de conocer de propia voz y aprecio que tome la llamada para hacer la aclaración. Fuerte abrazo y saludos a todos.